bueno descarriados bienvenidos a una nueva reseña motelera la reseña número 7 estamos desde un motel ubicado en la zona de juan mina bueno este motel empezaremos con la reseña hablando de que es un motel que tiene muchos avisos aquí vemos un aviso muy interesante hablando sobre el prosenetismo infantil lo cual me pareció excelente y pues tiene también unos adornos bastante tradicionales lo cual pues nos deja ver de cuando data el funcionamiento de este motel unos adornos que pues dan como el guito de miedo en mi caso personal aquí vemos otro adorno son como de yeso pero se ven muy bonitos se ven simpáticos y otro aviso sobre el tema de los menores de edad muy importante lo cual me parece full 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 interesante y relevante no permite la entrada de menores de agua uniforme ni nada por el estilo aquí seguimos viendo el garaje ya mira vemos un de pronto un poco el deterioro pero porque lo muestro y el estilo del garaje como para que nos demos cuenta que de pronto es un motel que ya tiene tiempito funcionando sin embargo se ve en muy buen estado la verdad tengo que reconocerlo este motel es el primero que encontramos al ingresar a la zona de juan mina aquí vamos a echar una vista general a la habitación debo confesar que cuando llegué tenía un olor súper genial la verdad se veía muy bien aquí vamos a ver la cajita de la inversión vamos a abrir para ver qué nos encontramos acá y vamos a poder ver que nos dejaron aquí el control del televisor y nos dejaron aquí unos dulcecitos el popular jabón chiquito y bueno veo que nos colocaron pues lo necesario les tomamos pues lo que nos dieron sigamos viendo la habitación aquí vemos la silla del amor vemos un mini componente en lo cual todavía me sigue siendo me sigue pareciendo demasiado exagerado por un motel y otro aviso sobre el tema del lavado de manos muy importante la reactivación un foco que no funciona y un perchero de madera muy bonito funcional y podemos ver al interior de la habitación que predomina un estilo a base de madera una baranda creo que puede tener muchas funcionalidades y unos escalones un espejo aquí podrán verme descarriados con un marco de madera en muy buen estado aquí vemos también un poco de una estructura tradicional después de ver el aviso del teléfono un vidrio sobre la mesa como para conservar el listado de precios un teléfono también ya con tiempito entonces vemos que es un estilo bastante tradicional un aire estaba muy buen estado se veía prácticamente nuevo para que y una habitación pues con un cielo raso en buen estado un televisor chévere no muy grande ni muy pequeño muy bacano y una cama amplia y durita la verdad muy buena esta cama la verdad tiene como un recubrimiento de metal sabes me llamó mucho la atención eso ya y es como de cemento a por dentro y afuera tiene un recubrimiento de metal como con unos remaches pintado de color madera lo cual me pareció muy novedoso aquí vemos una toalla un defecto me dejaron solamente una toalla y tiene como pinta de toalla de bebé mírenlo en los bordecitos de esas toallitas que tienen capuchita para los bebés que tienen un borde como amarillo y azul bueno así se ve esta toalla realmente me pareció que deberán colocar dos toallas pero bueno es un temita entonces ahí vemos la toalla pues en el toallero vemos el otro la otra mesita también con vidrio y pues vamos a ver ahora el lavamanos que está enfrente del toallero y vemos que el lavamanos se ve bonito se ve en buen estado vemos el espejo también en buen estado pero bueno aquí un aviso del lavado de manos muy importante en la reactivación antes del confinamiento después del confinamiento y aquí vemos un poquito de jabón antibacterial lo cual estamos viendo en todos los moteles y pues un diseño pues un poco no contemporáneo la verdad pero muy buen estado insisto entramos al baño vemos aquí pues el papel veamos si está cargado si señor hay papel bueno tiene su respectiva caneca tiene su ducha teléfono interesante veamos si funciona y efectivamente si funciona muy 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 importante esto para las mujeres e incluso a veces para los hombres también entramos acá a la ducha vemos que pues tiene buena iluminación él no tiene salida de de aire ni tampoco tiene salida de olores pero bueno y vemos la ducha con una división de baño pues en buen estado a una jabonera vemos pues un baño pues en un estado aceptable ya entonces pues continuamos aquí mirando la habitación esta es una habitación que los días de semana tiene una promoción de tres horas por el valor de 36 mil pesos pero si viene el fin de semana o sea sábado o domingo la misma habitación sencilla tiene un valor de 36 mil pesos las dos horas de igual todos estos precios los podrás consultar conmigo solamente con escribir entonces aquí tenemos un vistazo un vistazo general de la habitación un nuevo aviso sobre el tema de los objetos que hay que mirar bien y pues bueno y aquí vamos saliendo un servicio de taxi que pues para la hora en la que fui y por el tema de la lluvia pues la verdad creo que nos cobró bien fue un taxi pues muy amable y pues la verdad muy interesante y hasta el aviso de la promoción y por bueno descarriados hasta una próxima de reseña cuídense mucho y que dios los bendiga